Música Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Hoy vinimos acá, al barrio de San José Estamos con una banda, un grupo de amigos La banda se llama Involución Queremos que conozcan la historia de estos chicos que son acá del barrio Hola chicos, gracias por recibirnos acá a todo el equipo de Cultura Lomas En este lugar tan maravilloso Cuéntenme cómo arrancó la banda Son primos hermanos, es una gran familia ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Mira, te contamos Nosotros somos primos Alan es mi primo Desde chiquito Él ya venía a mi casa Agarrábamos la guitarra, nos encerrábamos a tocar Temas de Nirvana, de los Gans ¿Cuántos años tenían ahí? Diez años Sí, éramos chiquitos Sinceramente yo no me acuerdo ya Pero éramos muy chiquitos Teníamos la suerte que había una guitarra en casa Y jugábamos con ese Y bueno, fue surgiendo Yo después entré en la secundaria Me cambié de escuela Tuve la oportunidad de conocer a Piru Que es el batero Empezamos a pegar onda Y un día dijimos Vamos a ensayar A probar Porque nos gustaban los mismos estilos Las mismas bandas Entonces lo llamé a Alan Le dije Che Alan, me voy a conocer un chico Que va conmigo a la escuela Bueno, nos juntamos a ensayar Y la verdad que Le seguimos metiendo Le seguimos metiendo Y a través de los ensayos Nos dimos cuenta que Estábamos todo el día juntos Claro Algo había Había química Había onda Pegamos amistad Toque Y bueno Fueron pasando los años Un montón de cosas El primer disco No nos fuimos De viaje regresado Para poder pagar ¿Y cómo fue eso? Y fue Fue en un momento ¿Qué decía el otro grupo De compañeros Que nada que ver con la música? Cuando ustedes dicen No, no vamos a viajar Porque vamos a grabar un disco Dale, vení Sinceramente no lo entendían Claro ¿Entendés cómo pueden resignar Algo que te va a marcar Para toda la vida Que era el viaje regresado? Para ellos eso es lo que Les iba a marcar a ustedes Ustedes ni hay de eso A mí todo el disco Les iba a cambiar Elegimos esto Que nos marcó para siempre Y nos sigue marcando Ahí está el flyer Del primer disco Que fue el que ¿El del viaje regresado? Sí, ese fue Este es histórico Sí, sí Se va a quedar en la retina Y en la memoria De todos nosotros ¿Hay arrepentimiento eso o no? No, para nada Aprendimos un montón Aprendimos todo lo que queríamos Hacer realmente ahí Porque fue Un antes y un después O sea Vivimos Primero que valía muy caro Y que toda la vida No íbamos a poder seguir Grabando discos Y nos dio el interés De querer aprenderlo Lo técnico No solamente eso Sino un lanzamiento Los videos Los artes de tapa Los logos Che, ¿y la familia ¿Qué dijo ahí? Al principio Era pochisco Sí Vos imaginate Que vos le decís Ma, quiero ser músico Con 15 años 16 Y tu vieja lo toma bueno Lo va a hacer Hobby Sabía Que estaba complicado Pero bueno Nosotros La idea fija Imaginate Sos chico Tenés una banda Tenés un buen grupo De amigos Vinieron objetivos Con los amigos Y la familia Lo fue entendiendo Después del tiempo Después nos volvemos Hombres Porque ya somos Pibes grandes Y bueno Al día de hoy Lo aceptan Y lo entienden Como que Es parte de nuestra Nuestra vida El proyecto De involución ¿No? Y eso nos llevó Bueno Ahora A poder Estar acá En este espacio Que es para Para que lo aprovechen Todas las bandas No solamente las bandas Sino gente Que quiera hacer Algún lanzamiento A un disco O lanzamiento De algún arte Que tenga que expresar A través de este espacio Que es Nueva Era Que la verdad Que llevo mucho trabajo Y la verdad Que en esta pandemia Imaginate Levantar un Emprendimiento así Digamos Es duro Es duro Pero bueno Es otro sueño Como lo del viaje Que resignaron Para el CD Hoy Claro Se transformó Armaron una casa Se vino a vivir todos juntos Y están acá Casi vivir todos juntos Y estamos desde la mañana Y ayer El batero Se tuvo que ir A las once de la noche Porque tuvo que dar Unas clases De grabación Y bueno Estamos todo el tiempo acá Aprovechando el espacio Y trabajando Fue Algo que nosotros Ya lo veníamos Planeando Hace mucho tiempo Y es re loco Porque en todo este contexto De pandemia Y también en un contexto Económico Medio flojo Es como que Se dio la oportunidad Ustedes se lanzaron Nos lanzamos Dijimos Le comentaba a los chicos Atrás de cámara Laburamos un montón de veces De cosas que No nos gustaban tanto Tal cual Y la luchamos a full Siempre pensando En este objetivo Siempre para esto Siempre alimentando Ese sueño Por así decirlo Y después dijimos Bueno Vamos a laburar De lo que nos gusta Y vamos a rompernos El lomo igual Pero por lo que nos gusta Entonces Estamos acá apoyando No solamente por involución Sino por Todas las bandas Por la música Y por la cultura Por la cultura Al barrio Porque hay un montón De bandas Que no tenían la posibilidad Y acá Es un lugar de encuentro Donde pueden grabar A bajos costos Hacer videos Imaginate que un disco Profesional Está arriba De cien mil pesos Y bueno No muchos tienen La posibilidad De pagar un disco así Entonces También jugando No Y acercar este estudio Al barrio también Claro Claro Exactamente Y si te pones a pensar Acá le podemos Ayudar a las bandas A un bajo costo Obviamente que es trabajo Y todas las bandas Lo entienden Pero Es para Para que aprovechen Muchas personas No solamente bandas Sino artistas Capaz Cantantes Solistas Está buena La idea Está perfecta Che Ahí estamos Acá en San José Ustedes fueron A la escuela pública Todos los que nos criamos En un barrio Sabemos Que hay amigos Que van quedando En el camino Que eligen Otros caminos A todos nos ha pasado ¿Cómo creen Que impactó En ustedes La cultura Y el arte Para estar contenidos Y para estar hoy Como están Que se los ve felices Y emprendiendo Esta nueva era Trabajando lo que les gusta Y para nosotros La cultura Fue todo Porque Fue nuestro lugar En el mundo Nunca se corrieron De ahí Nunca nos fuéramos de ahí Desde que empezamos A los 14 años Seriamente Con un proyecto Nunca nos movimos de ahí Tuvimos la suerte De tener contacto Con ustedes Que siempre Hace 10 años Nos vienen dando Una mano Con los espacios Para tocar Para mostrarnos O quizás También nos ayudaron De otros municipios Porque vecinos Pero bueno Y la cultura En el barrio ¿Cómo crees que impacta? Y mucho Porque nosotros Tenemos en cuenta Que capaz Que nos juntamos Acá con chicos Que recién se inician Porque nosotros Somos jóvenes Pero hay chicos Que se inician Más chicos Y lo veo Como un lugar Que en vez de estar En la plaza Haciendo cualquier cosa Están haciendo arte Expresando algo Que sienten Contándoselo a la gente A su familia Se están haciendo visibles Y es lo más importante Hoy en día Si, está bueno Está buenísimo Ayudarlos Como quizás Nos ayudaron a nosotros Otras personas Que bueno Ahora no me viene A la mente ninguna Pero si hay personas Puntualmente Que nos ayudaron nosotros Como nosotros Queremos ayudar A esas personas Como dice Gaby Este camino Es muy raro Muy loco Y hay gente Como dice El que te ayuda Y hay gente Que no le interesa Ayudarte Entonces Eso es lo que nos Abrió a nosotros A querer hacer algo Por el arte Por la cultura Por la música Porque no todos Entienden esto Que yo sé Nosotros nos levantamos Todos los días Con esto en la cabeza Y nos vamos a dormir Y no podemos dormir Pensando en Que va a ser el lanzamiento Como vamos a llevarla A más gente Como vamos a laburar Que hay que preparar esto Que hay que preparar El arte Que hay que grabar Que Lleva tiempo Sacrificio Es mucho trabajo Es mucho trabajo Pero lo bueno Es que bueno Nosotros lo elegimos Y cuando se termina De grabar un tema ¿Cuál es la sensación? Felicidad Orgullo Es como un hijo Un tema Bueno también Después de que se termine Un tema Hay otro trabajo previo Que es el tema De mostrarlo a la gente Eso también Bueno Nos ocupamos nosotros Hace ya Ya hace un par de años Venimos implementándolo Y nos estamos Estudiamos Y nos preparamos Para eso Nos estudiamos Marketing digital Todo relacionado Y a base De querer exponer Nuestro arte Digamos ¿Alguna anécdota Con algún Pibe Piba Que era compañero De ustedes O algún docente Que los ha visto Romper los huevos Con los instrumentos Una directora Sandra Que le mandamos Un beso Sandra ¿La cruzaron Ahora de grande? Nos escribió a Facebook ¿Cómo fue? Y a mí Una vuelta Me escribió a Facebook Y me dijo La verdad Que no iba a creer Que ustedes Iban a lograr esto Viendo un videoclip De nosotros Pero le mandamos Un saludo a Sandra Es de acá De San José ¿Sandro también? Creo que es del barrio Sí Creo que es del barrio Y bueno Igualmente nos felicitó Y nos dio su apoyo Nos dijo que sigamos adelante Es lindo eso también Que una persona Que bueno En este caso Una directora Un director de un colegio Que te vio crecer Tácticamente Después de los años Te feliciste Por el proyecto De vida que elegiste ¿No? Está buenísimo Y la verdad Que agradecido Totalmente Arrancaron Desde muy pibe Siguen siendo jóvenes ¿Y qué piensan Para el futuro? Siguiendo trabajando Y tenemos Grandes objetivos No sabemos Si los vamos a cumplir Pero vamos por todo Nosotros De alguna manera Lo vamos a llevar a cabo Esto también Te da como un impulso ¿No? Esto que se logró A seguir trabajando Y metiéndole Las mejores de la zona Ahí le decimos A todos los que están Mirando el programa Es una banda Involución De acá Del barrio San José Agarraron una casa Y la transformaron En un lugar artístico Donde se puede venir A grabar Comen acá Duermen Porque trabajan mucho Así que es un hecho Histórico Y felizmente histórico Y ojalá que suceda ¿No? Imaginate Que en todos los barrios Todas las bandas Puedan hacer esto Llenamos de cultura Y creo que El camino es por ahí Mirá Y si querés Te podemos pasar A mostrar el estudio La otra parte Que está Piru y Luchi Que te van a mostrar Vamos Dale Vamos Bueno Acá te dejo con Piru Que es el batero Mi compañero de la secundaria Y Luciano Que es Mi hermano Gitarrista de la banda ¿Cómo estamos? ¿Ustedes son los operadores? Además de pertenecer a la banda Soy el encarnado De las grabaciones Él hace diseño gráfico Trabaja con Con Gaby Con Alan Y con Marketing También ¿Y cómo lo van llevando acá? Bien Y hace 20 días Que empezamos Estamos terminando El lugar También estamos Invirtiendo En equipamiento Pero bien Están viniendo Un montón de bandas Acá del barrio De un montón de estilos Y nada Antes del fin De que termine el año Van a salir Como 5 producciones Muy importantes Por lo menos De la zona Me imagino Que al estar En un barrio Vienen varios pibes Que quizás Es la primera vez Que entran a un estudio Sí, pasa Con los géneros urbanos Que son los que más Escuchan Hoy en día Se ve mucho Gente muy joven Que vienen acá Y se encuentran Con un mundo nuevo Para nosotros Capaz que no es tan nuevo Porque hace Más de 10 años Que tocamos Pero hay muchos chicos Que están empezando Y vienen acá Y se quedan Alucinados Con la propuesta Son muy jóvenes Pero ¿Los aconsejan? Sí A los pibes Que vienen acá Nosotros tratamos Sacarlos como unos jefes Siempre Enseñarles lo más Que puedan O sea A la gente Que no sabe No hay que Ponerle no enseñarle Hay que Yo le tuve la información Que se vayan Aprendiendo Cada vez más ¿Entendés? No tampoco Venir y que Solamente te graben Y nada más Sino que También enseñarles Lo que a nosotros Nos costó tanto aprender Enseñárselos Ahora Son conscientes Que esos pibes Nos olvidan mal Ustedes Claro En su momento Nosotros Ponele gente Que nos reayudó Productores Cuando grabamos discos Que también Te enseñan cosas Que son clave Y por ahí nadie Se detiene A decirte Che esto es así O te conviene Hacerlo así Claro Nosotros no queremos Por eso también La propuesta de Nueva Era Es justamente Para que Las bandas Que están empezando No tengan que pasar Por todo lo que Pasamos nosotros Que nos cierren puertas Que nos abran Y todas esas cosas Como para alivianarles El trabajo Y que ganen Experiencia Y también Que puedan salir De esta productora Justamente Que lindo Así que bueno Nada Está toda la banda Podemos hacer un temita Algo ¿Tienen algo para hacer ahí? Ahora mostramos un poco De la forma que usamos acá Ahora vamos a usar Un teclado MIDI Conectado a la placa Conectamos el micrófono La guitarra A ver Llamalo Alan Gaby A ver como sale Bueno estamos acá Llegando al final del programa Agradecerle de vuelta chicos Y bueno Ya que estamos acá Regálenos un tema Así nos vamos A pura música Hagan ruido Dale Dale Estás perdido Simulando moralidad Pero si lo sabemos No va a terminar Llegando al final del programa No va a terminar 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 Es tan bien Hoy estaré bien No va a terminar Te van a cuestionar Pero ¿Quién pone el cuerpo? Supongo que si nadie más Noticias ni noticias Muchos tanto si hay más miedo También me quedo ropa Que en el cráneo Otra vez Otra vez Otra vez Tienes piedos yo también los tengo Y que Gracias 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 Adiós Gracias